Bueno, ok, vamos a empezar el curso de modelamiento, creando un proyecto de MyCe3D en esta carpeta. Bueno, antes de esto vamos a revisar la información que tenemos aquí. Tenemos algunas tablas con información de sondajes. Tenemos la tabla COYAR, que sería la ubicación de los sondajes. Tenemos también una tabla SARBE, que tiene la información de desviaciones o dirección de los sondajes. Tenemos una tabla 6, que tiene la información de leyes, densidades y todo ello. Y también tenemos una tabla de litro con información de litología para los sondajes en cada sondaje. Finalmente tenemos información de topografía de superficie en dos archivos. Uno es el archivo CSV, donde tenemos coordenadas X, Y y Z, o este, norte y elevación. Y también tenemos un archivo DXF, que básicamente contiene información en polilíneas, que se representan con las curvas de nivel de superficie. Bueno, entonces, para poder crear un proyecto de MyCe3D, es necesario tener información en coordenadas UTM, de la ubicación del proyecto. Esto es sobre todo para trabajar todo lo que es MyCe3D. Porque posteriormente vamos a crear también un modelo de bloques. Este modelo de bloques también tiene una información de ubicación en coordenadas, es decir, coordenadas este, norte y elevación. Y en mínimo y máximo, ¿no? Todo eso representa un volumen, entonces se va a dividir en bloques, ¿no? Eso es el modelo de bloques. Y en MyCe3D también la información que tenemos que tener es similar, ¿no? Bueno, entonces son dos tipos de datos que se van a utilizar. Uno para MyCe3D, para trabajar en el entorno de MyCe3D. Y el otro para el modelo de bloques. Estos dos datos pueden ser iguales, pero no es obligatorio que sean iguales. Es decir, pueden ser diferentes y no pasa nada. Podrían ser iguales, sí, pero si son diferentes no va a pasar nada. Y ahora vamos a crear el proyecto de MyCe3D con una información para ubicar el proyecto en el entorno de MyCe3D, ¿no? En el viewer, donde vamos a crear las secciones, vamos a dibujar los polígonos, crear los sólidos y todo eso. Para ubicarnos en ese proyecto tenemos que tener la información en coordenadas. Que lo podemos obtener desde la tabla COYAR, que es la información de los sondajes. O también desde, podríamos obtenerlo desde el archivo TOPO. Que también contiene información en coordenadas de lo que es la reperfixie donde se va a desarrollar el proyecto. Ya, entonces vamos a revisar aquí la tabla COYAR. Tenemos aquí las utilizaciones en X y Z. Y podemos obtener esa información desde aquí. Y ya está, ¿no? Tenemos acá, por ejemplo, en X mínimo 2.417, máximo 3.191. En Y igual tenemos aquí mínimo 1.374, máximo 2.422. Y en Z tenemos un mínimo de 4.43 y un máximo de 5.73. Bueno, podemos obtener esas coordenadas desde aquí. Ahora, vamos a crear un proyecto de Macy3D en esta carpeta. Entonces voy a copiar esta ruta. Y, a ver, voy a pegarlo aquí en Macy3D. Voy a iniciar el proyecto. Ok, aquí me pregunta si deseo crear un folder de recursos. Que básicamente va a almacenar la información del proyecto y los objetos geométricos. Que son similares a las capas de AutoCAD. Si hemos trabajado con AutoCAD sabemos que los dibujos se organizan en capas. Y los objetos geométricos son similares. Son similares que almacenan entidades geométricas. Como puntos, polilíneas, polígonos, superficies o triangulaciones. Y todo eso. La diferencia en Macy3D es que todos estos objetos geométricos se almacenan en un archivo. Y se organizan en carpetas dentro de la carpeta de recursos. Para eso se tiene que tener esa carpeta de recursos. O ese ResolveFolder. Bueno, vamos a aceptar nosotros esta... Vamos a crear esta carpeta. Entonces aceptamos. Y vemos que aquí ya aparece esta carpeta de recursos. Donde se van a organizar todos los objetos geométricos. También las etiquetas y los materiales. Los materiales son propiedades que pueden compartir varios objetos geométricos. Y de eso va a estar en esta carpeta de Macy3D. Bueno, vamos a esperar a que termine de cargar el software. Y lo siguiente que tiene que aparecer es una ventanita donde vamos a configurar las ordenadas mínimas y máximas. Tenemos ya esta ventana donde vamos a revisar la información de coordenadas mínimas y máximas para este norte y elevación. Entonces esto lo podemos obtener desde aquí. Ya, entonces, por ejemplo, para X podría poner como mínimo 2000, porque aquí dice en X mínimo 2400, ¿no? Podría darle un rango de 400, es decir, menos 400, ¿no? 2000. Y en máximo le voy a poner 3500, porque aquí me dice como máximo hay 3191. Y aquí en Celsize lo voy a dejar en 10, ¿no? Esto no afecta en nada al proyecto, o sea, no es relevante esta información. Bueno, norte, voy a seleccionar aquí Y. Y mínimo dice 1374, aquí podría poner 900, en máximo 2400, podría poner 2800. Y también lo que es Celsize voy a dejarlo en 10. Entonces, voy a la columna de Z, mínimo me indica 443, máximo 573. Aquí tengo que reducir bastante, porque va a depender de esta longitud. Recordemos que esto solo es el punto de inicio de los sondajes, es decir, la ubicación del sondaje en superficie. Pero ese sondaje tiene una longitud, que es casi vertical, dependiendo de la inclinación, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí máxima longitud que tienen los sondajes son 527. Entonces, del mínimo podría yo restar 500, me daría menos 100. Y podría restar otros 200, me daría menos 300, ¿no? Y para lo que es máximo podría subir hasta 900. Aumento 400, ¿no? Entonces, podemos ir a menos 300. Y al máximo la información que voy a poner es 900. Bueno. Voy a revisar una vez más. En Z, 2000, mínimo, máximo 3500. Está bien. Y en X y en Y, en Y sería 900, 2800. Está bien. Y en Z, elevación. En 900, está 900. Está bien. Ya, entonces, sí. Puedo continuar. Continuando el botón OK. Bueno, nada más que podría configurar aquí, ¿no? A ver, las unidades siempre vamos a trabajar en unidades métricas. Ya, entonces, aceptamos aquí. Y ya está. Se crea aquí un archivo con la información del proyecto. Que es ese de aquí. Y vamos a revisar aquí. Vamos al menú File de My Day. Vamos a seleccionar Project Setting o configuraciones del proyecto. Y aquí en Display. En la pestaña Display tenemos una opción que se llama Show Bonding Box. Que es la representación de las coordenadas que hemos configurado en un inicio. Podríamos mostrar los ejes. Sobre todo, se refiere a los X, Y, Y, Z. Podemos mostrar las etiquetas y las coordenadas. Label. Podríamos aumentar, es decir, el tamaño de las letras. Porque aquí vemos que no se ve. Debe estar pequeñito. Ahí está. Si queremos verlo un poco más grande, podría ponerlo 10, por ejemplo. 10 metros, se refiere. O un poco más grande, a 25. Ahí está. Ahora sí podemos verlo. Por ejemplo, el eje... El eje rojo, el eje de color rojo sería... El eje este, ¿no? O X, en todo caso. Podemos revisar que abarca desde los 2.000 hasta los 3.500. Luego tenemos el eje de color verde, que se representa al norte. Que abarca desde los 900 hasta los 2.800. Y tenemos el eje Z, o la elevación, que está desde los menos 300 hasta los 900 metros. Podemos ver esto en planta. Se vería así. Bueno, esta información... No es tan relevante para el proyecto, ¿no? O sea, no afecta en nada. Claro que si esto lo hubiéramos puesto en otro lado... Como nuestros sondajes están aquí... Ubicarlo sería un poco más difícil, ¿no? Estar buscando aquí con el ratón, con el cursor... ¿Dónde está? Entonces, si en caso se pierde esto... O sea, se va hacia otro lado... O estamos apuntando hacia otro lado en el viewer... Podemos ubicar rápidamente el proyecto con... Este botón, que es Resheed Camera. Y nos muestra el centro de todo este volumen que representa esta información, ¿no? Entonces, podemos ubicar rápidamente ahí el proyecto. Porque los sondajes van a estar dentro de este volumen. La topografía va a estar también aquí. Toda esa información del proyecto, ¿no? Entonces, básicamente esa sería la utilidad de esto. Porque, como había mencionado en un inicio... El modelo de bloques podría tener estas dimensiones... O podría ser diferente también. Podría estar por aquí. Podría estar por aquí. Otro modelo. Y eso de nada afecta al proyecto. No es obligatorio que sean iguales... El modelo de bloques con el proyecto de MyC3. Bueno... Eso sería... Todo respecto a poder crear un proyecto nuevo en MyC3D. O sea, la información necesaria para poder crear un proyecto nuevo. Ya, posteriormente, vamos a ver cómo... Cómo organizar los datos de MyC3D. Me refiero a información de secciones, polégonos. Y también la otra parte, que es la información de base de datos de sondajes bonos. Básicamente, eso lo vamos a trabajar en Torque. Y... En MyC3D solo vamos a visualizar. Para la gestión de la información, la vamos a hacer en Torque. Y el MyC3D nos va a servir para... Visualizar, validar... Esa información... Mediante... La representación en 3D. Esa información de sondajes... De leyes... De códigos litológicos y todo eso. Iguales... De inability... Deeds... Deаци서�amos... Sondajes...